El IBEX 35 cierra su novena sesión consecutiva al alza con un repunto del 0,24%, una racha que no veíamos desde septiembre de 2018 y que le ha hecho recuperar la cota de los 8.400 puntos. En el conjunto de la semana, el selectivo español suma un 2,85%, el cuarto mejor resultado semanal del año, impulsado por el avance de las plazas internacionales y las expectativas abiertas por la moderación del IPC en Estados Unidos, que ha llevado a muchos inversores a pensar que la inflación ha tocado techo y que la Reserva Federal podría adoptar una postura mucho más suave en sus próximas subidas de tipos. El optimismo se ha instalado también en el resto de las principales plazas europeas y en Wall Street. En el viejo continente, Frankfurt ha cerrado hoy con un avance del 0,74%, Milán del 0,49%, Londres del 0,47% y París del 0,14%. Y de vuelta al mercado nacional, el valor más alcista de la jornada ha sido Naturgy, que se anota casi un 2%. En la parte baja de la tabla, el más penalizado ha sido Solaria, con caídas que superan los 2,5 puntos porcentuales. En el mercado de materias primas, el precio del barril de Bren de referencia en Europa cae hasta los 98 dólares. Y en el mercado de la deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 2,09% con la prima de riesgo, moviéndose en el entorno de los 111 puntos básicos.